El Pitbull Cruz sigue en fuerte polémica. Así es, luego de su terrible derrota contra el Rayo Valenzuela, el Pitbull ha salido a dar controversiales declaraciones. Créeme te sorprenderá. Todos sabemos lo que sucedió el fin de semana pasado. A pesar de que Isaac Cruz era el favorito de la noche, el mundo del boxeo se llevó una gran sorpresa al ver cómo el Rayo Valenzuela ganó la pelea. Hay que asumir que fue una pelea bastante apretada. Por un momento se pudo apreciar cómo el Pitbull tenía una gran ventaja por encima de Valenzuela. Sin embargo, desde el tercer round todo dio un giro inesperado. El Rayo sacó todo su potencial y logró superar a Isaac Cruz, ganando finalmente por tarjetas. Aunque esta victoria tomó por sorpresa a la mayoría de los fanáticos del boxeo, lo que se robó la atención fue lo que pasó después. Sí, como era de esperarse. El Pitbull apenas se bajó del ring, mostró su enorme enojo y mandó fuertes mensajes. No sé qué vieron los jueces, pero debía haber ganado. El público es el mejor juez y sabe quién realmente ganó. Pero eso no es todo. Los días han pasado y la pelea sigue dando que hablar. Hoy, tras las duras palabras del Pitbull, varias leyendas del boxeo han opinado mandándole fuego duramente a Isaac. Uno de ellos fue nada más ni nada menos que José Benavides. Si hicieran otra pelea, el resultado sería el mismo. Es triste, pero es una realidad. Recordemos que el Pitbull pidió de inmediato una revancha directa contra el Rayo, diciendo que fue injusto y que merece recuperar su cinturón. Ojo, Benavides no fue el único. También Ryan García y Julio César Chávez hablaron al respecto. Pitbull, no hiciste ni mierda. Deja de hablar de cómo lo hiciste. Solo eres una marioneta. Te lo advertí, Pitbull. No debiste subestimar a nadie. En el ring no hay enemigo pequeño. Sin duda que el Pitbull ha recibido fuertes críticas luego de la pelea, y no solo de boxeadores, sino también de fanáticos del deporte, quienes afirman que no pudo ni mantener el reinado por seis meses. Refiriéndose a que no se merecía realmente ser campeón, y que aún le falta mucho por trabajar. Lo que todos cuestionan fue su forma de actuar luego de la pelea. El Pitbull, de inmediato al terminar la pelea, salió a hablar de una manera no tan tranquila. Se vio un poco alterado y con bastante ego. Probablemente eso sea lo que les molestó tanto a todos. ¿Y tú qué opinas? ¿Fue una victoria limpia? Comenta y suscríbete para estar al día con las novedades del boxeo.